Hola amor, ya tiene como dos semanas sin verlo. ¿Cómo estás culón? Te extraño mucho. Pica pica, pica pica. A ver, espérame, voy a jugar un poquito de este. Quería probarlo. Salida, pues para acá, ¿no? Después de hora de acceso to the ground floor and parking only. Voy para acá. Stylewell access. ¡Ey, espérate! Déjame pasar primero. Será mi ruido blanco. ¿Ah, sí, pendeja? ¿Un ruido blanco haría esto? ¡Oh, oh, 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 oh! No, aquí no hay ruido blanco. Estúpida. A ver, ¿para acá? Piso 8. Bajo hasta el último. Ya, hasta el final. ¿Hola? Presiona F para la linterna. Ahí está. ¿Por qué se apagó la luz? Parece escuela pública. ¿Para acá? Voy a llegar al 1. ¡1! ¡Llegué! Ya acabé el juego. ¡Oh! Piso G. Uy, ya este le tocaba en el punto G. ¿Estás bien? Agarra llave. A ver. Lo mataron por calvo. Se lo merecían. ¡Me va a morder! Uy. Bien. Uy, pensé que me iban a hacer algo. No confío en los calvos. Aper, estuviste tú. Está atascada. Pero tengo una llave, ¿no? ¿Cómo uso la llave? ¡Ah! Ah, fuera para esta. ¿Hola? ¡Pásele! Está limpio. Ah, qué raro. Nomás tocó la puerta, pero no. ¿Me haces un fan? ¿Me puedes felicitar a dos personas para sacar clip? A Sara y a Fátima. Sara cumplió el día 4 y Fátima hoy día 5. Sí. Hold shift to sprint. Eso significa que me van a perseguir. Para los que no han jugado jueguitos, significa mala señal. En 3, 2, 1. ¿O no? Ah, chingay. ¿Y por qué ahora puedo bajar más pisos? No había subido tantos pisos. ¿Hola? Patrón, ¿te gusta el cosplay? ¿Depende de qué? ¿De Goku, Naruto y Tadori? No. ¿Chichonas? Sí. Sí, sí, sí. ¿Monas chinas? Uy. Yo no me voy a enfrasar de monas chinas, ¿eh, pendejo? Ni los sueñes. Oye, ¿cuántos pisos ya bajé? Ya estoy hasta la verga. ¿Cuántos pisos son? No eran tantos. ¿Qué es esto? Play. ¿Viene alguien? ¿Qué dice ahí? ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? Hola, mi nombre es el Profesor Kennedy. Enseño física y estatus de cámarcos. Si escuchas esto, parece que cometí un error siguiéndome aquí abajo. Ahora, no tiene sentido el espacio de la... Me pregunto... No le entiendo mucho. De acá ese viejo pileproso. ¿Qué pasa? Tengo que aprender inglés, definitivamente. Para los prisioneros. ¿Cuatro prisioneros? Ajá. Uno. Sentenciados a seis años. Desbloquear. Oh, es como una contraseña. Uno fue sentenciado a seis años. Ah, ajá. El otro se sentenció by half. ¿Qué es eso? Uno de los hombres redujo la sentencia después de eso. Ay. Uy, viene alguien. Espérame. Voy a traducirlo. Cállate tú, pinche. Espérame. Desde la más corta a la más larga. Oh. Cero, tres, seis, nueve. ¡Uh! Soy un genio. ¡Vamos! Es que no había leído el título. Perdón. Los periódicos hacen que yo no lea títulos porque siempre ponen títulos bien idiotas y amarillistas. Yo aprendí a leer todo lo de más menos el título. Perdón. ¿Voy para donde no había nada o para donde había alguien? ¿Donde había alguien? No quiero estar solito. ¿Verdad? Conito. Bien. Si vamos abajo, es bueno. Olvídalo. Vamos arriba. Pa' atrás. Pa' atrás. Pa' atrás. ¡Ah, prendejo! Se cayó el plomero. ¿Estamos bien? Estoy bien. Uf. ¿Y a dónde se fue esta chingadera? ¿Dónde se fue el calvito? ¿Qué pasó? ¿Llegamos? Cuatro personas máximo. Uy. Qué bueno que estoy solo, ¿no? ¿Qué es esto? Ay, no. Vete a la verga. Presencia. Tu presencia determina la probabilidad de ser notado. Aumenta la presencia. Corre. Linterna directa. Acercarse demasiado. Disminuye la presencia. Agacharse. Bajar la torcha. Manteniendo tu distancia. Oh. Skip. Eso sí. Lo skipeamos, pendejo. Después no entendemos ni verga. Y nos terminan cogiendo. Gracias por el consejo. ¿Qué es esto? Ah, indicador de presencia. Alerta. Ok. Está bien. Lo entiendo. No apuntar directamente con la linterna. Pero solo si vemos monstruos. Correr también no lo tenemos que hacer. Y mantener la distancia. Muy sencillo. Tranquilos. Ok. Este no nos puede hacer nada porque esta puerta está cerrada. ¿Verdad? Creo. Mira, no le puedo abrir. ¿Ves? Hola, Daniel. Nomás está ahí. Como loquito. Voy a seguir avanzando para abajo. ¿Qué es eso? ¿Y estas escalerotas? A ver si no me caigo me voy redando, hijo de puta. No me ve. Abajo la linterna. Y voy agachadito. Silencio. Ya sé. Ya sé, pendejos. Leí el puto tutorial. Si lo hubiera esquipeado no hubiera entendido una mierda. Pero sé qué hacer. Linterna bajito y agachadito. Ok. Bien. ¿Ya ves? Facilito. ¿Ya? ¿Son todos? Creo que sí. Bien. Va a mamar. No, Dorian. En este soy bueno. No está tan difícil. Creo que puedo ir corriendo derechitos a la puerta. ¿Me la juego? Sí. La vea es una. ¡Corran! ¡Uy! ¡Uy! Ábrete. Ábrete. ¡Jeje! ¡Pobre pendejo! Cierrate, 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 cierrate. Gracias. Uf. Bien. Ah. ¿Qué es esto? ¿Un puzle? Fuck you. Ok. Puzzle, gente. Sean inteligentes. ¿Qué estamos viendo, señores? ¿Lo hice? ¿Lo hice? Fuck. Perdón. Ok. Falta. Ese no. Ese tampoco. Ahí está. ¡Vamos! Yo solito. Yo solito. Todo inteligente. High five. Toma. Un puto genio. ¿Y esta chingadera qué? Uy, uy, uy. Se me olvidó, se me olvidó, se me olvidó. No mames. Laberinto como lo que viene atrás de la caja de su carita. Siga la luz. ¡Oh! Para eso era. Claro. Ah. True. Vaya. Ah, perdón. Claro, por algo estábamos así esa mamada. Uy, ¿y eso? Entendí. Feliz sábado. ¡Feliz sábado! Sabadrín, que le dicen los chavos. ¿Verdad? Gracias a Dios que es Sabadrín. Llegué. Open. Muy fácil su pinche jueguito. Tardé media hora para un puzzle. Uy. Ey, pero ¿este para dónde mismo? Same, but diferente. ¿Cómo que igual pero diferente? Sí, papá. Se me cayó el pelón. ¿Hola? O lo empujaron. ¿Y si no fue suicidio? ¿Y fue homicidio? ¿Así como cancerbero? No. ¿Y el pelón? Apunta para allá. ¿Y el pelón? Calvo. Ok, voy a la luz. Aquí está la llave. ¿Llave para esto? ¡Pelón! ¡No! ¡No! Yo soy el único que puede insultar al pelón. No te lleves a mi pelón. ¡Ah, la virga! Me hubieran dicho. Al Space. Se atoró el pinche elevador. ¡No! Deja mis pelones en... ¡El pelón! ¡Uy! Sigue haciendo daño a los pelones. A mí no me va a hacer daño porque yo tengo pelón. Tranquilos. Solo detesto a los pelones. Escalvo. Hate. ¿Hola? Tranqui, tranqui. Creo que solo mata pelones. Todo bien. Y el único pelón que tengo es el de abajo. A ver. Cuatro pasos para cocinar Fletch. Tab de Mutu. Stubkaling for Mother. Entra la sangre. No sé qué. Ok. Eso no me importa. ¿Hola? Pista, pista, pista. Cinta. Cinta. Tiner. Yo que sé qué poronga. Y eso. Cuatro. Seis, seis. Y uno. Cuatro, seis, seis, uno. Gané. ¡Vamos! ¡Woo! Lo bueno es que soy un puto genio, ¿no? Si no, jamás me lo pasaba. Aquí está la llave. Completar. Ah, yo tengo las piezas justo porque sabía que... ¡Uy, no! Vete a la verga. No soy estudiante de anatomía. Ah, esto me faltó. ¡Ah, coño! ¡Ah, no! Pues sí estaba bien fácil, pero tus mamás no me las dijiste. Ah, yo quería saber que me faltaba una pieza. ¡Listo! Dame la llave. Llave. No me la da. O ya la agarré. ¿Ya la agarré? Creo que ya la agarré, ¿no? ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Ya lo hice! Ok. Cuidado con el amor a China. Mientras tengamos pelo, todo está bien, ¿no? ¡Vámonos! Para acá. ¡Salida! ¡Ya gané! Bueno, decir que ya gané cuando hay una salida es muy malo. Porque puedo pasar una cosa que no. Puedo invocar algo que no. Pero me voy a jugar y voy a decir... ¿Por qué hay tanta salida? ¿Ya gané o no? ¡Tremendo culote! Las muchachas pelos de la rocha me quieren quitar mi pelo. ¡Esa p***a te deja, lero, lero! ¡No me alcanzo! ¡Wum! 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 ¡Tiro más de cabranzan a los motores! ¡Súbele mamo a darle cabra para que mi madre venga a los motores! ¡Súbele mamo pa' que mi gata prenda a los motores! ¡Súbele mamo pa' que mi gata prenda a los motores! ¡Súbele mamo pa' que mi gata prenda a los motores! ¡Súbele mamo pa' que mi gata prenda a los motores! ¡Súbele mamo pa' que mi gata prenda a los motores! ¡Para acá! ¡Para abajo! ¡Lo hice! ¡Uy! ¿Para dónde voy, gente? ¡Derecha o izquierda! ¡Izquierda! ¡Chinga su madre todo! Porque con esa no me la chaqueteo Bien, lo hice ¡Salida! Ya gané No te salió tu jueguito, pendeja No, más puzzles Jódete Ahí está Si te fijas, todos tienen que conectar en el centro En medio un ojo ¡Woo! Obtenido magnética al culo ¿Qué es eso? Ah, es para esto Requiere componentes perdidos Pues ya tengo uno, ¿no? No, mames, más cabrón el puzzle ahora Orden de los cables Me la voy a jugar Ah, chinga, ¿por qué me estoy laggeando un chingo? Los postes dan los números ¡Oh! Uno, cafecito Ah, no, uno negro Uno negro Cuatro verdes Seis rojo Dos amarillo ¡Ah! Ah, qué fácil Uno negro Ajá Conéctate, pendejo Seis Rojo Dos Amarillo Amarillo Agárrate, puto amarillo Amarillo, amarillo Dos amarillo Y cuatro verde Soy un puto pro Espérame Creo que lo desconecté ¿Sí me lo cuenta aún así? Bien Bien Ahora me falta uno Ay, no Ocho Tiene que dar ocho ¡Oh! Esto es sumar Esto es fácil Más uno De cuatro Y uno de tres Dan de siete No, por algo Me dicen el nenín En el matemático Uno, tres Ese fue el de cuatro Ahí está Y listo ¡Gané! ¡Wup! 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 ¡Qué inteligente! Pues claro, mijita Y ese laggeazo ¡Ojo! ¡Ojo! Y esos lagazos Ahí está Bueno, se laggea un poco Código requerido Ah, chinga Ah, era para esto Open ¿Qué agarro de aquí? Magnesium flore Usa las instrucciones Que dejé atrás Para craftear magnesio Espacio Temporalmente Estuvo nervios Targets No mames Mucha instrucción No Vea, uno No te preocupes ¡Eh! ¡Lo puse bien! ¿Hola? ¿Funcionó? Creo que todo está bien, ¿eh? Tranqui No hubo nada ¿Cómo verga? Voy a encontrar la puerta Ah, línea Voy a seguir la línea No más Es sencillo ¡Corre! Mejor no Shh, cállate Mejor abajo Mejor abajo Mejor abajo Estoy llamando ¿Ahora dónde? Flechita Siga la línea Sigue la línea Solo tenemos que seguir la línea Uy Línea Sigo línea Sigo línea Siga la línea Siempre por la línea Wow, 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 wow Uy, uy, uy ¡Línea! ¡Línea! ¡Woo! ¡Alcánsenme, pelones! ¡Me voy en el infierno! ¡Quítate, pinche pendejo! ¡Ya gané! ¡Muévete a la verga! ¡Bien! ¡Sobreviví! ¡Vola de pelones! ¡Uy, no te cierres! Sigo bajando Sigo bajando ¿Hasta qué nivel llega esta mamada? Ya voy como por el piso 666 No se pase de... ¡Gané! ¡Salida! ¡High five! ¡Woo! ¿Qué mierda? No, otro puzzle No Tachita, tachita ¿Qué? Tachita 0-3 de parte ¡Vete a la verga! Se va a morir No No me he muerto ni una vez ¿Tú crees que eso va a pasar ahora? Ahí está Una parte Bien A esta mapa me la marca Una estaba al lado de la puerta La otra estará en aquella esquina de acá Nah, pues qué facilito está esta mamada Estaba más difícil los puzzles del inicio Si solo así fueras para leer inglés Fucking shit ¡Cállate! El inglés no Describe mis habilidades para entender problemas matemáticos Ah Bueno, wow ¡Ah! No Hay unas escaleras Tengo que subir Ah, ya entendí Hay una escalera Y tengo que llegar para el otro lado Ya decía que está muy fácil ¿Qué pasa? ¡Me vale verga! Voy a ir corriendo ¿Cuál pinche agachado con silencio? Lo voy a hacer rápido Y me pelan toda la verga Corriendo Me la pelan Me la pelan ¡Uy! Me la pelan No me van a atrapar Bola de pendejos Uy, la escalera es para bajar Deja de gemir, hijo de puta Ya, cabrón Mírame Así es como se hace, Gregeri Hábranse, bola de pendejos Listo Gané Espérame Sí, ¿no? Gané Ah, ahí era la parte de allá Ok Aquí se ocupa Hacer silencio ¿Cómo apago la linterna? Y me agacho Soy invisible para ese tipo Sigiloso Soy un ninja Agarro Listo Tranqui No me ve Ok Tenemos las tres partes Solo es llegar Y ganar Sencillo, ¿no? Y aquí está enfrente ¡Gané, perdedor! ¡Gané, perdedor! ¡Elevador! ¡Ábrete! Ok Directo al elevador ¡Woo! ¡Bye, estúpidos! Llegamos ¿Qué mierda de piso es esta? ¿Salida? Nada tan fácil No lo creo No me pongan a hacer otro puto puzzle Juego pendejo Porque me puto Vete a la verga No Creo que yo estoy acá Truco, truco Ah, nomás lo tengo que acomodar Y ya después yo paso por aquí No Creo Que sea tan difícil ¡Pista! Only one path can be made at a time ¿Qué? Solo se puede hacer un camino a la vez Tal vez si la hago así 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 Y luego así Y luego así Y luego Le hago así Y luego así Y luego así Y luego así No Y luego así 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 Y luego Le hago No Primero tengo que hacer esa Un camino a la vez Ya entendí Por eso decía un camino a la vez Luego ya voy a hacer otro camino No, no Es que Era un puto Laberinto Toma Lo hice Para ti de cómo asustarse con los juegos Fácil papi Piensa en porro Mira Sebas Chécate Vas a ver lo inteligente que soy Voy a hacer Todo este pinche puzzle De memoria Sebas De memoria Fum, fum, fum Ya lo tengo medio hecho Pero nomás Nomás me falta Corregirle unas cositas Para que al ratito Lo arregle Como por ejemplo aquí Hacemos que esta mamada Llega acá De la vuelta para acá Fum, 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 fum Fum, fum Ya ves Sebas Deja de mirar el cel No ocupo No ocupo Mira ese Nada más estaba yendo de fotos No de pantalla Es que está bien bonito Mira Mira, mira Y un castillito Hola Eli Requiere una llave No mames Pinche pendeja de Caroline No me pasó Donde hacer la llave Ay, digo Ay, este Mi mente no supo Cómo hacer la llave Acá Ay, si me agacho Ah Toma What the fuck Es lo mismo Pero en chiquito ¿Qué? No No entiendo Una poronga Estoy bien fumadote Y no puedo caber por ahí No entiendo nada Ah, ahí True ¿Cómo lo abro? Ah Connect Power Abrió esta ¿Verdad? Ah Yeah Ahora sí Woo Solito Yo solito lo hice Joder Tanto para una puta chingadera Ah Cierto Sencillo ¿Ya ves? Woo Ya pasó el juego Aplausos Dime que lo pasé Por favor Ya no quiero más puzzles No, otro puzzle No, otro puzzle Turn on Prender luces Jódete Hijo de la remil Puta ¿Cómo voy a saber yo Por cuál Por Ah Mi mente Ya me consumía Me salvaste Por telepatía Cada que yo no podía Chingue su madre Me voy a meter En toda la puta puerta Que vea La que mi intuición Me diga Esa es Ahí me meto La que mi intuición Me diga Abre esa La abro Y me meto Va Sigo mi corazón Y si me pierdo Me perdí Siguiendo mi corazón Es como en la vida Tú tienes que hacer Lo que tu corazón Tente que hagas Estudiar la carrera ¿Ves? Sigue tu corazón Estudia lo que quieras No lo hagas por tus papás Ni por nadie Hazlo por ti O Haz lo que quieras Enseñanza Al menos aprendimos Algo de este juego Que tiene más puzzles Que su puta madre Y es Sigue tu corazón Follow your heart Para los que son internacionales Get the rope ¿Qué ropa? Uy Eso es malo Voy corriendo ¿Por qué me ponen contador? ¿Qué es esto? I don't understand ¿Qué pasa? Uy ¿Por qué hay contador? No, no pasa nada Ya me lo pasé No pueden detenerme Soy veloz Trucu, trucu Uy ¿Para dónde es? ¿Para abajo? ¿O para allá? Para abajo Mierda Era para el otro lado La cagué ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Espere Mierda Tranqui No me ven Es un pendejo La jalo Corre 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 Corazón De los rápidos Siempre fuiste El más veloz Corre Todo lo que quieras Vete Vete ya Que lindari Más jamás Te voy a dar Tanto Para caerme Porque una pinche Pelos de panocha Me empujó Ah, pero estoy vivo ¿What? ¿Cómo sobreviví A tremenda caída? No mames Ah, se me hace Que ese pinche Dildo negro Me salvó Creo Amortiguó la caída Creo que esta madre Me salvó Gracias, pito negro Me ha salvado Estoy agradecido ¿What? Oh Ah Tranqui Yo me lo sé Casio irá una Casio Ok 3 3 3 7 3 7 ¿Qué dije? 3 7 2 9 8 Ah, eso 2 9 8 Gracias por recordármelo ¡Yupi! ¡Facilito! ¡Hola, Gray Jerry! ¡Listo! ¡Otra puta cinta de mierda! ¡Acabemos con esto ya de una vez! Si no puedes escapar de la prisión Si no puedes escapar de la prisión El mundo será tu prisión Esa mamá, ¿qué? ¿Filosofando? No mires atrás Ellos No sé qué Pensé que estaba mejor Pero este lugar no No somos sobrevivientes Somos víctimas O víctimas Solo somos desafortunados Eh, una maldición con Pinting Entre el mundo y el siguiente Or, oré Pero nadie encontró estas cintas Ay, no sé qué Ni siquiera me reconozco hoy en el mundo nunca más Incluso mi madre y mis hermanos no me reconocen Ah, ya llegué ¿Tú sientes el no sé qué ahora? ¡Qué verga! Esto es como Stranger Things Stranger Chiapas Ya cae ese pinche viejo Ya voy a ir al más allá ¡Hola! Stranger Chiapas Al final me hizo uno de ellos Creo Algo así decía al inicio Persona perdida Lo acabamos Por fin Por fin Por fin Ya Por fin Por fin Gracias Gracias Ya Está hasta la verga Ya Mi mente Es de noche Mi mente no puede pensar Y me pudiste pensar un chingo con tus putos puzzles de mierda Me gustó pero también te odio puto juego pendejo Casi se nos quema de tanto pensar patrón Y no reason No 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 No